Música Bandita Saludos Ya empezamos a poner la ofrenda En el altar, o al dia de muertos Ya pusimos este La decoración de aqui afuera Antes de la casa antes del garaje ya fuimos por los dulces la fruta, el pan las chelas vamos a ver cómo sale ya listando todo para no olvidar nuestras raíces, nuestra cultura mexicana día de muertos es una tradición muy especial para para todos los mexicanos ahí tenemos ya la fruta eso es lo que nos representa México las calaveras ahí está la hojaldra el pan ahí está manzanas manzanas el pancito las odas jarritos ah qué buenos son no pueden faltar las las caguamas así no se la acaban para un rato para cuando se termine de momento no los tenemos que chingar alguien se va a sacrificar para echárselas uno para mis abuelos y otro para doña tita la abuela de mi esposa también ahí le ponemos su su chela papi 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 ahí va quedando agua por si trae sed como fresca los dulces para mi hermanito Eusebio que se nos adelanta primero primero de todos los hermanos iba a ser el mayor ahí esta el fuerte trago para los que pistean el limón para cortar vamos a probar a ver que sabe estamos poniendo algo que no les guste vamos a ver a ver que sabe salud ahí esta le dejamos dos si no se lo van a encabar y luego para mi que mezcal de Oaxaca de caña hay su limón hay su limón su bailadora para la bienvenida nos hace falta el copal el copalete tenemos las flores sempasuchil flor de muerto chiquito el altar barrio buscado tu amor no olvidamos nuestras raíces buscado tu amor que te quiero más que yo que te ame mucho y te doy hasta la muerte pidele adiós y te traje buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo Pidele adiós Que te cases con ricos No te castigues Y te cases con un pobre pidele adiós Que no me quedes con ricos Pues ya, aquí tenemos los dulces bandera Aquí al rato voy a lanzarlo Aquí al rato voy a lanzarlo Aquí al rato voy a lanzarlo De dulces De candies Y también inculcarle la tradición mexicana Para que nos enviadan Para que siga la tradición Y la tradición Y la tradición Y la tradición Vamos a poner su sombrero Para que No se asaleen Y se vayan a desintratar Y los camaradas Este es el otro Saludos Suscríbanse a mi canal De youtube Denle like Compartan en Vichino Síganme en Instagram En Vichino En la página de Facebook En Vichino En Vichino En Vichino Sí Ya quedó Pequeñito pero Ahí está Hay que acompañar Acompañar aquí Los camaradas Echarle una chela Si no No van a venir a gusto Ya quedó Ya quedó Ya quedó Solo esperarlos Acompañar aquí Y al llegar a la meta Esa carrera Empatá ¿Qué anda ahí? Ahí anda la Unión 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 Aquí saliendo del Jaleira, a acompañar a los difuntos con una chelita y un pedazo de pan. Para que no se sientan solos. Para mis abuelos y para doña Tita. Para que no se sientan solos. Desde Las Vegas para Sinacotepec. De parte de Envichino. Suscríbanse al canal y denle like y compartan. Día de los muertos. Traemos la tradición de México. Para no olvidarnos de nuestras raíces. Saludos banda. Salud. ¡Chau! ¿Quieres echar una gacholita? ¡Chau! 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 ¡Saludos banda! ¡Echando una chela! ¡Dándole adiós a los muertos! ¡Para los que se adelantaron! ¡Saludos! ¡Ahí estaremos pronto! ¡Para toda la banda de San Cebas! ¡La banda de Sinacatepec! ¡Saludos banda! ¡Aquí con el Xochito! ¡Salud! ¡Traímos otra! ¡Banda! ¡Saludos desde Las Vegas, Nevada! ¡Aquí de parte con mi amigo el Xochito! ¡Suscríbete a su canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!